Estimados amigos y amigas, desde la Basílica de Guadalupe, aquí en el Tepeyac, les saluda Salvador Martínez Ávila para compartir con ustedes una pequeña reflexión a propósito del silencio. En estos días santos, en esta Semana Mayor, pues es muy oportuno que nosotros hagamos silencio, hagamos espacios dentro de nuestro día en los cuales podamos facilitar el interiorizar, el apropiarnos del misterio de nuestra salvación. En estos días nosotros recordamos con mucha claridad que Jesús vino a este mundo por nosotros, que padeció, murió y resucitó. Y un ambiente básico, para que nosotros podamos aprovecharlo, radica en el hecho de que sepamos hacer silencio interior. Del silencio exterior creo que no es necesario abundar demasiado, apagarle a los ruidos, tratar de sustraerme a los ruidos exteriores. Por supuesto, algunos de ustedes dirán, híjole, es que mira, yo no estoy en un lugar donde pueda lograr silencio absoluto, porque pues también conviven conmigo mis hermanos, también conviven conmigo mis hijos, también está mi esposo, mi esposa, etcétera. Híjole, mira, no te preocupes, la mejor forma de hacer silencio, si no logras un silencio absoluto exterior, es no pelearte con los ruidos externos, no provocarlos, ¿verdad? No buscar el querer hacer oración mientras estoy con la televisión encendida, o con el radio, o con una serie de canciones. No, así no se hace el silencio. Yo tengo personalmente que hacer el silencio. Si hay ruidos que no puedo evitar, no me peleo con ellos. Ay, qué agradable, está sonando la licuadora, está sonando la estación de las cumbias de mi hijo, no me peleo con ellos, ¿verdad? Los acepto, quiere decir que todo está bien, por lo tanto yo voy a estar en paz. Y ahí es donde pasamos al silencio interior. El silencio interior es la capacidad que yo tengo de estar en el presente. En muchas ocasiones se ha hablado del silencio interior como la capacidad de concentrarse, como la capacidad de no tener ideas en el interior. Pero muchas veces, por estarse fijando excesivamente en ello, nos la pasamos peleándonos con nosotros mismos. Y no es así. Tal vez la manera más adecuada de hacer silencio interior es estar aquí en el presente. ¿Verdad? Es abrir todas mis capacidades exteriores e interiores para captar el momento presente. Normalmente los momentos en presente no son tan desagradables, a no ser que traiga un dolor físico, ¿verdad? A no ser que traiga un problema gravísimo, ¿verdad? Difícilmente se puede lograr silencio. Pero normalmente cuando yo me hago consciente de mi presente, estoy haciendo ya el silencio. Y estar en el presente, ponerle atención a mi presente, me capacita para entrar en contacto con Dios. Porque estar yo en el presente es el punto de contacto con el que es eterno. Para Dios no hay ni futuro ni pasado. Todo es presente. De tal manera que si yo me meto en el presente de mi persona, de mi circunstancia, naturalmente me abro para que el Eterno esté en contacto conmigo. Y esto es precisamente lo que yo te invito en esta Semana Santa. A que hagas silencio exterior lo más que puedas. Si no se logra totalmente, no te pelies con los ruidos que están afuera. Acéptalos, asúmelos, di, todo está bien. Porque está sonando así, es señal de que está bien. Y entonces puedo ingresar en mí mismo para estar ahora aquí yo presente. Y al estar yo presente, entonces naturalmente me abro al que está totalmente presente, al Eterno, a Dios. Y entonces ahí comienzo a dialogar, comienzo a platicar con Él. Espero que te sirva esta pequeña cápsula sobre el silencio, particularmente en estos días santos.